15º Simposio de Contaduría, Universidad de Antioquia La globalización contable, evaluación de buenas prácticas Próximos 11 y 12 de junio en el Hotel Sheraton de Medellín Para esta edición contaremos con la presencia del Dr. Pedro Luis Boorquez, Contador General de la Nación Wilmar Branco Franco, Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública Gabriel Vázquez Tristancho, socio de la firma Bakertil Colombia Para más información comuníquese al 216-8449 o ingrese a la página www.tapuda.org.co